Señor Presidente, señoras y señores senadores, la cuenta. Se ha recibido un oficio de la excelentísima Corte Suprema, mediante el cual, en conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo setenta y siete de la Constitución Política de la República y el artículo dieciséis de la ley diecinueve mil nove dieciocho orgánica constitucional del Congreso Nacional, informa sobre el proyecto de ley que modifica distintas normas y plazos judiciales con ocasión del COVID. Es la moción que sus señorías ya aprobaron en general. Hago presente a sus señorías de que había un plazo para presentar indicaciones. Se me ha informado desde la Secretaría que no se presentaron indicaciones a esa iniciativa. Además, como consecuencia de lo anterior, en principio ese proyecto de ley estaría reglamentariamente aprobado, solo faltaría un trámite de ratificación de dos normas por la Sala del Senado, que tiene un quórum orgánico constitucional. Eso, señor Presidente, sobre la cuenta y sobre el estado de tramitación de esa iniciativa. Gracias, secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Te ofrece la palabra. Señor secretario, si no hay intervenciones sobre la cuenta, nos correspondería hoy día seguir la discusión sobre este proyecto y sobre el proyecto del Ejecutivo. Yo creo que es importante abrir la discusión. También la Presidenta de la Sala de Magistrados nos puede ayudar. María Soledad, nosotros tenemos tres proyectos en cierta medida circulando. Un proyecto que era más pequeño y acotado, que en su momento presentó el senador Araya, que suscribimos algunos. Luego un proyecto que suscribimos como comisión, en el cual nuestros equipos técnicos trabajaron con sus asesores para modificar varios aspectos de plazo de esa naturaleza. Y el Ejecutivo ingresó un mensaje con un proyecto más extenso en que hay algunas normas que no solo son transitorias, sino que son permanentes. Entonces, Rodrigo, sin perjuicio de darle la palabra luego al ministro, o a Soledad, si lo solicitan, tenemos que ponernos de acuerdo acá cómo tramitamos estos dos proyectos que en un 80% comparten los criterios, pero tienen distintos estados de tramitación y tenemos que buscar una fórmula que nos permita ser eficientes, tener normas y no duplicar los esfuerzos. Entonces, ofrezco la palabra a Rodrigo y luego al ministro de Justicia o a sus asesores para ver de qué manera tenemos esa técnica legislativa y también a Soledad, si le parece, de qué manera podemos desagregar algunos elementos que son inmediatos y otros que son un poquito más realizables. Ofrezco la palabra a Rodrigo Pineda para que nos ilustre. Señor Presidente, lo primero, la tabla del día de hoy está convocada para comenzar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe para calamidad pública. Señor Presidente, señores senadores, a esta sesión están especialmente invitados el ministro de Justicia y Derecho Humano, que viene acompañado del señor Héctor Meri, jefe de la División Judicial, la jefa de la División Jurídica, señora Mónica Naranja, el jefe del Departamento de Asesoría y Estudios, señor Milton Espinosa, y también nos acompañan diversos asesores de la División Jurídica, señora Isabel Echeverría, Daniel González, Joil Cárez, y señor Ignacio Gaeta y Felipe Rayo. Y en representación de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial de Chile, la presidenta señora María Soledad Piñeiro. Ahora, presidente, respecto de la pregunta que usted me formulaba, el proyecto que se mencionó en la cuenta es un proyecto de ley que ya fue aprobado en general por la Sala del Senado y se abrió un plazo para presentar indicaciones que venció el viernes pasado y que reglamentariamente está aprobado, salvo la manifestación de esas dos disposiciones orgánicas constitucionales que tendrían que ser ratificadas en particular por la Sala del Senado y podría pasar a segundo trámite constitucional. El proyecto que está convocada a la Comisión para el día de hoy es un proyecto del Ejecutivo sobre el cual la Sala del Senado aún no se pronuncia y que la Sala del Senado autorizó en trámite de primer informe para que la Comisión lo pueda ver en general y en particular. ¿Esto qué significa reglamentariamente? Que de manera excepcional la Sala autoriza a la Comisión para hacer un estudio no sólo de la idea del gilar sino del contenido. Una vez aprobado por la Comisión el proyecto pasa a la Sala para su discusión en general. Pasa a la Sala para su discusión en general. En ese momento en ese momento ambos proyectos suponiendo que la Sala lo aprueba en general se encuentran en el mismo trámite en la misma condición reglamentaria ambos aprobados en general. A partir de ese minuto se podría hacer con la autorización de la Sala refundir ambas iniciativas en la discusión en particular porque estarían los dos en el mismo trámite. Ahora, ustedes tienen que evaluar con detalle cuál es el mejor camino a seguir. Reglamentariamente la Secretaría puede y la Sala lo puede hacer así autorizar refundir ambos proyectos siempre que se encuentren en el mismo trámite lo cual exigiría que esta iniciativa estuviera aprobada en general. Sin perjuicio de lo anterior y como se va a ver en el análisis del proyecto del Ejecutivo el calado legislativo de esta iniciativa que hoy día figura en la tabla de la Comisión no sólo incluye disposiciones de carácter transitorio para hacer frente a circunstancias que han afectado a la jurisdicción penal de familia del trabajo o de familia del trabajo de familia o civil sino que además introduce instituciones digamos y propone enmiendas muy significativas a normas de carácter permanente según mi experiencia legislativa señor presidente esa la iniciativa del Ejecutivo siendo una iniciativa muy relevante va a requerir un tiempo prolongado de análisis en la Comisión porque son muchos los institutos que se tocan y se analizan y ya en una primera aproximación que nosotros hemos hecho el estudio de este proyecto requeriría que la Comisión escuchara aparte de obviamente al gobierno sobre esta materia a diversos especialistas en materia procesal tanto procesal penal procesal civil de familia del trabajo y además también como hay incidencia en la jurisdicción de juzgado de policía local también reconocer o escuchar opiniones sobre esa materia es decir la Secretaría en una primera aproximación cree que este proyecto siendo muy relevante y significativo para el orden jurisdiccional tiene un sentido de una reforma que abarca aspectos de carácter permanente y eso va a requerir en el estudio en particular de ella un análisis pormenorizado en algunos aspectos coincide con la iniciativa que ustedes ya aprobaron en general en la sala respecto de la cual hoy día figuraba en la cuenta y la Corte Suprema se ha manifestado pero el alcance del otro proyecto básicamente se refería a la ampliación de algunos plazos que es según las razones que se dan en la fundamentación de esa iniciativa requieren de urgente resolución por lo tanto presidente compartiendo algunos criterios en común el sentido de esta segunda iniciativa del ejecutivo es una reforma más amplia más sistemática que abarca no solo normas de carácter transitorio sino normas de carácter permanente y que a juicio la secretaría requiere un análisis muy pormenorizado que va a requerir varias sesiones de la comisión en su estudio en particular muchas gracias Rodrigo por la por la el relato y sobre todo el distinto análisis del del estado de tramitación de los proyectos ofrezco la palabra al señor ministro presidente presidente sí Pancho perdón previamente presidente no encuentro mi correo este este proyecto no sé si lo habrá mandado la secretaría este boletín digamos que estamos viendo ahora sí eh senador señor presidente sí se envió a todos los correos pero vamos a chequear con la secretaría mi abogado ayudante lo va a hacer inmediatamente para que usted lo reciba nuevamente en su correo gracias Rodrigo eh ministro gracias presidente presidente lo saludamos a usted presidente ya senadoras y senadores que integran esta comisión al secretario de la misma y a quienes nos acompañan en esta oportunidad la verdad la verdad que estamos frente a una situación eh bastante compleja particularmente porque eh nuestro proyecto y le imagino también el proyecto eh que han hecho un grupo de senadores eh se ha propuesto enfrentar la situación que eh se puede producir en eh el Poder Judicial una vez concluida la vigencia de la actual ley veintiún mil doscientos veintiséis que estableció la prórroga de audiencia cambió algunos plazos y autorizó la Corte Suprema para poder dejar el sistema de funcionamiento de los tribunales de justicia a propósito de la crisis sanitaria durante el período eh de estado de excepción de estado de catástrofe en que está nuestro país y la urgencia viene porque este estado de catástrofe eh termina en principio el catorce de septiembre es decir en pocos días más y eh en ese día entran a regir nuevamente los plazos ordinarios vuelven las audiencias y lo que se ha producido durante estos meses desde que está vigente esta eh norma a la que he hecho referencia se ha producido eh una postergación de miles de audiencias eh y prórrogas de plazos y de situaciones de distinta naturaleza que de ponerse en marcha al día siguiente del estado de catástrofe van a generar un colapso en nuestro sistema judicial y nosotros eh como ministerio consciente de esta situación nos juntamos en lo que dice la relación con la justicia penal con eh la comisión coordinadora del sistema de justicia penal que ustedes saben integra que preside el ministro de justicia pero que la integran el presidente de la corte suprema el fiscal nacional eh el defensor penal público el general director de carabineros y el director general de investigaciones y el presidente del colegio abogado más otras instituciones que asisten normalmente y analizamos el impacto que iba a tener la vuelta a la normalidad o a la futura normalidad eh en eh el sistema de justicia penal si no se tomaban medidas el colapso era inminente y en el otro ámbito en el ámbito de la justicia civil laboral y de familia eh tomamos contacto con eh el presidente de la corte suprema y los invitamos a desarrollar un trabajo que también en esos ámbitos pudiera evitar lo que se preveía ¿no? una sobrecarga en los tribunales que iba a imposibilitar su funcionamiento y eso significaba finalmente eh negar al acceso a la justicia debilitar la defensa y respeto de los derechos de las personas que están eh involucradas en cada una de estas controversias que conoce los tribunales a raíz de estos hechos constituimos dos mesas de trabajo la mesa para el ámbito de justicia penal y la mesa para lo que es justicia civil laboral y de familia en donde eh participaron una cantidad importante de personas eh en en la mesa de justicia penal que coordinó nuestro secretario que también nos acompaña hoy día Sebastián Valenzuela estuvo integrada eh por el el ministro de la costa humana Manuela Antonio Valderrama el fiscal nacional eh desde luego el ministerio de justicia el defensor nacional el colegio de abogados la red de colegios de abogados regionales eh los profesores María Elena Santibáñez y Gabriel Sarniás de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile respectivamente quienes desarrollaron y analizaron en conjunto eh con una serie de otros invitados a los que me voy a referir también propuesta y en la mesa civil eh también participó eh la ministra Rosa María Maggi en representación de la Corte Suprema el Consejo de Defensa del Estado eh el Colegio de Abogados de Santiago la red de colegios de abogados regionales las corporaciones de asistencia judicial profesores expertos en la materia en civil José Pedro Silma en familia Ana María Jimnen y el laboral Francisco Tapa en todas las sesiones que participaron en ambas mesas estuvieron invitados la Asociación Nacional de Magistrados doña Soledad Piñeiro desde luego estuvo ahí presente pero también los otros gremios del Poder Judicial la Asociación de Administradores Profesionales la Asociación de Consejeros Técnicos de Empleados el Instituto Nacional de Jueces de Policía Local el Gremio de Secretarios de Abogados de los Juzgados de Policía Local de la Federación Nacional de Acceso a la Justicia y del Colegio de Mediadores de Chile además invitamos a participar en ambas mesas a todas las facultades de Derecho del país y lo hicieron una cantidad importante de universidades como la Universidad de Chile la Pontificia de la Universidad Católica la de Igoportales la de Concepción los Andes Católicos del Paraíso Deo al Paraíso y también otras instituciones como la Sociedad Chilina de Derecho la Asociación de Abogados de Familia y la Asociación Gremial de Abogados Laboralistas entre otros y perdonen que me haya extendido porque quiero transmitir que hemos hecho un trabajo exhaustivo muy amplio cuyo propósito ha sido prepararnos bien para esta vuelta a una futura normalidad de manera de poder asegurar que durante un periodo de transición que hemos estimado de un año aproximadamente desde la vigencia de la ley puedan enfrentarse las contingencias de una manera debidamente capacitada con dos objetivos centrales limitar la presencia física de las personas que por motivos sanitarios a raíz del contagio no resulta conveniente de movilizar ni detener y segundo optimizar los procesos para evitar precisamente la sobrecarga de los tribunales esos dos objetivos han estado presentes en ambas mesas que se tradujeron en un proyecto que el que ustedes conocen ni tienen a su disposición que plantean propuestas de cambios normativos de carácter transitorio y otros de carácter definitivo ahora estos de carácter definitivo deberían entrar a regir ahora y no son transitorios porque nos ha parecido que ellos pueden ayudar a una modificación de las normas permanentes en atención a que han probado ser necesarias durante el periodo de emergencia y nos han recomendado en el trabajo que se hizo en ambas comisiones y por todos los que han participado incorporarlas de forma permanente yo creo que si nosotros no tenemos este cuerpo de norma aprobado difícilmente vamos a poder enfrentar el periodo que viene ahora en paralelo un grupo de senadores ustedes la comisión o algunos en forma individual hicieron un trabajo más específico que va en la misma dirección quizás es más circuncrito probablemente corresponde a un veinte o veinticinco por ciento de las normas que nosotros hemos incorporado dentro de nuestro proyecto de ley y por eso conversaba con usted presidente sobre la necesidad de buscar una manera de integrar ambos proyectos porque necesitamos que ambos estén listos para cuando vuelva la normalidad eso es desgraciadamente muy pronto por eso una sugerencia que hicimos fue que se aprobara se facilitara a la comisión la posibilidad de que nuestro proyecto fuera discutido en general y particular de manera de poder ir integrando nuestra iniciativa con las otras iniciativas que ya estaban aprobadas o por aprobarse no sé exactamente su estado de avance entiendo que hay una por lo menos que se aprobó en general por la sala la semana pasada para evitar que vayamos en un desfase ¿no? porque de lo contrario claro nosotros podemos pedir que se disputa nuestra iniciativa con suburgencia con discusión inmediata en fin y eso avanzar pero creemos que hay que integrar y funcionar los proyectos porque ambos apuntan en la misma dirección el secretario con razón plantea un problema de carácter reglamentario que se puede subsanar fácilmente si acaso nosotros la comisión perdón si la comisión solicita a la sala que se apruebe en general nuestra nuestra iniciativa para poder entrar a su análisis en particular porque lo que necesitamos es trabajar lo antes posible esta iniciativa para evitar el colapso el estado de catástrofe como decía culmina el 14 de septiembre no sé si se va a postergar es posible que se postergue hay la voluntad de revisar esta situación pero el problema que tiene la postergación es que se topa con el plebiscito y la idea es que tengamos un plebiscito sin estado de catástrofe sin embargo las condiciones sanitarias pueden hacerlo exigible ahí se está viendo cómo se resuelve este tema por ahora tenemos el escenario de que el estado de catástrofe termina el 14 de septiembre y el 15 si no tenemos estas normas vigentes vamos a tener realmente una situación muy compleja en el poder judicial entonces presidente nuestra sugerencia es que podamos entrar a ver en particular ambos proyectos simultáneamente sin perjuicio de que se obtengan las autorizaciones formales que correspondan de la sala lo antes posible pero que nos pongamos a trabajar desde ya en el articulado porque apuntan en general en la misma dirección lo que hemos podido ver de las normas que han aprobado en el proyecto que se llevó al azar a la semana pasada se trata fundamentalmente de ampliaciones de plazo principalmente en el ámbito de la justicia penal que se corresponde con lo que nosotros estamos planteando en nuestro proyecto pero también tenemos muchísimas otras indicaciones a distintos cuerpos legales que deben ser acogidas con el propósito de dar satisfacción al enorme anhelo que hay en todos los ámbitos del sistema jurídico nacional por cambiar normas de manera de evitar la sobrecarga y aprovechar la experiencia de lo que ha sido este tiempo que ha traído a la luz la posibilidad de hacer el trabajo judicial de una manera distinta con videoconferencias con plazos distintos para una serie de otros trámites en fin que son las indicaciones que se quieren incorporar incluso de forma permanente en nuestros sistemas por eso presidente la urgencia de esta decisión para poder avanzar nosotros sugerimos entrar al análisis pormenorizado de el proyecto de ley que hemos presentado que se pueda ir integrando en cada parte que corresponda fusionando con las normas que ustedes han aprobado mientras se consiguen los permisos reglamentarios para poder avanzar pero lo que no podemos es perder el tiempo porque si no se prorroga el estado de catástrofe que es el escenario uno en que debemos trabajar realmente el 15 de septiembre vamos a tener un problema y por mucho que se demore la tramitación como bien señalaba el secretario de esta comisión necesitamos trabajar y deseablemente despacharla lo antes posible estas normas no admiten mayor dilación es un problema complejo pero creo que de lo contrario la situación de los tribunales va a ser extraordinariamente difícil quiero decirle que estamos hablando de por ejemplo en el juicio de garantía al 31 de mayo se habían suspendido audiencias en más de 90.000 procesos a estas alturas deben ser muchísimos más juicios orales lo mismo después juicios en el ámbito de familias también laborales hay una enormidad y a eso hay que agregarle la vuelta de la carga normal y eso va a generar repito una situación muy difícil de afrontar estas normas permiten que los tribunales puedan afrontar este proceso por eso la urgencia en dar una solución como la que hemos sugerido en el día de hoy a este proyecto incorporando ciertamente el de ustedes aquí los dos apuntan en esa misma dirección aunque tengan distinta magnitud distintos procesos de trabajo incorporados en ello necesitamos que ambos sean aprobados para que podamos afrontar debidamente esta situación gracias presidente presidente su micrófono no está prendido gracias ministro ofrezco la palabra pero ministro solo un elemento importante para el debate en los colegas nos señalaba bien la secretaría que el proyecto de que nosotros votamos en la sala la semana pasada está técnicamente aprobado solo tenemos que hacer referencia a dos a dos normas de curu entonces veamos también de qué manera le damos importancia a los dos y veamos la mejor técnica para que tengamos normas lo importante es que tengamos normas ofrezco la palabra colegas para ver de qué manera resolvemos esto Francisco Enchumilla presidente señor ministro mire a propósito de lo que plantea el ministro respecto de la forma como deberíamos trabajar este proyecto yo quiero plantear un tema político en orden al que hoy día aparece una carta del señor ministro en el mercurio y yo he recibido numerosos llamados de de periodista en el sentido que el ministro dice en la carta que respecto del proyecto de los notarios el gobierno ha presentado 15 veces urgencia y da a entender al parecer de que esas urgencias no se han concretado por alguna razón que proviene de esta comisión entonces a mí me gustaría despejar eso porque los periodistas andan preguntando como si nosotros fuéramos algunos forajidos aquí en la comisión que por arte de no sé qué cosa estuviéramos deteniendo la tramitación del proyecto sobre notarios por lo tanto yo quisiera ver cuál es la urgencia del gobierno si es este proyecto o el proyecto de los notarios porque yo creo que tenemos que mantener las buenas relaciones que hemos tenido siempre con el ministerio de justicia pero el ministro sabe que si ese proyecto avanzado no es por ninguna razón oculta de ninguno de los miembros de la comisión sino porque el exceso de trabajo que ha tenido esta comisión y las urgencias políticas que tiene el gobierno más allá de las urgencias jurídicas que puede colocar en un oficio no han posibilitado entrar a conocer ese proyecto pero por lo menos por mi parte yo creo que aquí en la comisión yo nunca he visto que exista algún inconveniente para tratar el proyecto sobre los notarios entonces sería bueno señor presidente por su intermedio que el señor ministro pudiera aclararnos cuál es la urgencia porque hoy día está en el debate público a raíz de la carta del señor ministro entonces quisiéramos que dejáramos claro ese tema en la relación que existe entre el ministerio y nuestra comisión respecto específicamente del proyecto de los notarios gracias 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 a francisco la verdad es que yo suelo leer poco el mercurio al menos la el yo lo que le agradecería ministro que si usted tiene alguna opinión sobre eso nos envía un oficio porque enterarse de esto a través de la prensa mercurial también comparto el criterio de francisco esta comisión está trabajando cuatro días a la semana las secretarías tenemos doble secretaría y créame que los cinco integrantes y usted fue integrante también ministro hacemos el mayor esfuerzo y estamos en no solo en las en las comisiones legislativas sino que estamos en una serie de comisiones paralelas con nuestros asesores ministros ministras viendo decenas de 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 frente hago mío el punto del senador huanchumilla y antes de 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 dar la palabra a los colegas sobre para resolver este tema creo que es importante tener un punto sobre sobre lo que ha señalado el senador huanchumilla ministro tiene la palabra gracias presidente bueno efectivamente la carta que a que ha hecho referencia el senador huanchumilla y usted señor presidente dice relación con una situación contingente como es de público conocimiento a propósito de una resolución de la corte de apelaciones de santiago referida a un episodio que se dividió en una notaría determinada que está autorizando documentos en firma electrónica se ha producido una discusión pública muy significativa y terminó con una decisión de la corte de apelaciones que el gobierno dio a la 72 notaría de su jurisdicción de establecer la autorización de documentos digitalizados esto ha generado una presión pública enorme que ha recaído en nosotros en nosotros digo en el gobierno en este caso porque como están ustedes nos dicen respondiendo a esta situación y nosotros hemos dicho bueno hemos respondido presentando una iniciativa de ley en el año 2018 cuyo propósito fue modernizar la notaría en muchos sentidos incorporando entre otros las tecnologías y ese proyecto que fue despachado en enero de este año a el Senado está efectivamente en su poder en estos últimos nueve meses y ha tenido la tramitación necesaria ha tenido los oficios de urgencia para poder ser tramitado sin que este haya tenido avance nosotros hemos tenido que dar una explicación porque yo quiero que ustedes sepan que la gente nos dice ustedes han hablado de la agilización de las notarías de el terminar el amiguismo el de avanzar en las escrituras públicas en el pueblo real y todo lo demás y no pasa nada no responsabilizan a nosotros y yo me he visto la obligación de hacerlo porque creo que la resolución de la corte de apelaciones a mi juicio es muy compleja nos pone en una situación que nos obliga a salir yo conozco el trabajo que hace esta comisión así que no necesito que me lo digan sé de la disposición que tienen a trabajar pero yo también tengo que dar cuenta ante el país de nuestro trabajo y no nos pueden a nosotros en el país responsabilizarnos de la demora yo incluso digo en la carta que las explicaciones por las cuales se ha demorado la tramitación en el Senado son explicables son atendibles pero la gente siente postergada y necesita que ustedes y nosotros avancemos en esta iniciativa la urgencia es real sin embargo por cierto nosotros estamos con una atención por el tema de la vuelta a la normalidad una vez que termine estado catástrofe porque la ley que hizo la suspensión de las audiencias y la prórroga de plazo y otro está ligada al estado de catástrofe es que hemos hecho en la presentación de este proyecto con tu urgencia y que va probablemente la próxima semana va a tener que ser con dedicación con discusión inmediata para asegurar su despacho pero el otro proyecto ha estado con urgencia y eso por cierto ustedes lo conocen porque toda la semana que se presentan estas urgencias todas las oportunidades que se presentan estas urgencias se dan cuenta en la sala del Senado y por lo tanto no hay ninguna novedad para ninguno de los integrantes de esta comisión el que esas urgencias para este proyecto del régimen notarial y registral chileno ha estado presente desde desde que ingresó este proyecto a nosotros nos interesa que ese proyecto se vea no estamos hoy día haciendo un juicio a la comisión estamos simplemente dando cuenta ante el país que a nosotros nos hace un juicio porque hemos comprometido el cambio del sistema notarial y por las razones atendibles que conocemos eso no ha sido posible pero no es por falta de negligencia o interés del gobierno es la razón por la cual nosotros hemos hecho esta explicación pública ayer salieron de nuevo algunos columnistas presionando al gobierno por este proyecto presidente gracias Rodrigo Galilea y Luz le pediría estimado colega yo creo que se ha hecho el punto yo lo que pediría resolvamos tenemos a la presidenta de la asociación de magistrados presentes resolvamos el tema del procedimiento y si quieren nos quedamos después de la orden del día para discutir el tema que creo que se ha hecho un interesante punto por Francisco y yo pediría que esa discusión la concentráramos ahí para que resolvamos no nos coma la comisión el tiempo de la comisión sin 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 tomar una decisión es importante la decisión que tomemos el camino para la tramitación de esto Rodrigo Luz Presidente muy breve yo no me puedo quedar después de la comisión porque tengo comisión a las doce y media de gobierno pero respecto al punto que ha hecho el senador Juan Chumilla creo que la explicación del ministro ha sido clarísima yo leo la carta no veo ninguna parte que el ministro no es cierto señale que existen razones oscuras de la comisión de constitución para no ver este proyecto ni le responsabiliza la comisión simplemente señala cuáles son las acciones del gobierno y que ha hecho el gobierno para modernizar las notarías y que si esta y esas gestiones o esos proyectos hubieran avanzado más rápidamente los problemas que están sucediendo a lo mejor no existirían es dar a conocer lo que el gobierno ha hecho y que por distintas razones en el parlamento eso no ha avanzado con la prontitud que se hubiera deseado si eso se entiende como un ataque a mí me parece mal porque es la verdad no puede sentirse como un ataque cuando se dice la verdad yo no comparto sinceramente el punto que ha hecho el senador Huanchumilla y lo digo con todo respeto senador gracias y sobre el punto de 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 tramitación luz yo creo he leído a favor el proyecto que se dice creo que efectivamente es muy urgente ambos sobre todo si no se va a volver a postergar el estado de catástrofe yo creo que me gustaría escuchar a la jueza Piñeiro como presidenta y porque estuvo y participó de las mesas por lo que señala el ministro no es cierto a lo mejor pudiéramos acelerar votar en general en general hoy día el proyecto que ha presentado el ejecutivo yo lo he leído efectivamente tiene una gran cantidad de normas que aportan a los casos y a lo que ha sucedido en materia del COVID y otras que son temas o más modifican normas permanentes y ver ambos proyectos en particular creo que va a ser un poco largo pero creo que también esta comisión es capaz de sacarlo antes de de lo que se viene por delante a mí me gustaría que lo pudiéramos ver en conjunto ambos proyectos presidente creo que es posible requiere mucho trabajo gracias Rodrigo gracias presidente una pasadita corta primero por el primer punto el debate mercurial como le llame usted tiene un solo una sola razón de ser es que ayer y a propósito de un pronunciamiento de la corta de relaciones de santiago varios unos columnistas eduardo eng y otros más hicieron hicieron una escribieron todo un artículo un poco criticando la situación de pasividad en términos de de lograr avanzar en todo lo que es el trámite electrónico y ese es el sentido de por qué me imagino que el ministro Larraín en el mismo medio de prensa se refirió a lo que Engel y otros más habían dicho además este es un tema que nos debe preocupar a todos porque el pronunciamiento de la corte de apelaciones de santiago en la práctica es algo contradictorio con lo que dijo la corte suprema en un auto acordado de marzo en que le pide a todo el poder judicial y a todos sus colaboradores entre los cuales naturalmente están los notarios usar todos los medios tecnológicos que están a su disposición para preservar salud seguridad etcétera etcétera entonces dentro de eso la firma electrónica naturalmente que es una herramienta completamente natural así que después de cuando termine esta sesión quizás nos podemos quedar un rato presidente y ver de qué manera podemos avanzar con estos dos proyectos que que tienen que ver con con digitalización que es el de la firma electrónica de los pagarés que lo habíamos conversado antes que está en tercer trámite y el de notarios que entiendo que está en segundo trámite punto llego hasta aquí después lo vemos después lo volvemos a ver y en el tema que nos ocupa presidente ayer estuvimos conversando un rato con el secretario de la comisión Rodrigo Pineda con Javier también y con Pedro Araya porque tenemos un proyecto que es el que ya se votó en general y tenemos el proyecto que viene el ejecutivo que aún no se vota por lo tanto técnicamente no se pueden funcionar para para funcionarlos tienen que estar en un mismo en un mismo estado estado de tramitación porque en teoría podría pasar que a uno lo rechazan en general y el otro avanza en general y por lo tanto no hay como entonces dado que el proyecto del ejecutivo aborda hartos más aspectos como hay normas transitorias hay normas permanentes aborda justicia familiar justicia penal justicia laboral en fin un montón de cuestiones distintas yo creo que la solución es dar una tramitación cuanto antes en esta comisión para ir a sala votar en general también este proyecto y ahí buscar la fusión de ambos porque yo creo que es justo dejar constancia de la preocupación de los parlamentarios que estudiaron esto también de todo el trabajo que ha hecho el ejecutivo ambos se asesoraron mucho en estos aspectos y me parece que quizás no sería muy justo de que simplemente uno echara como una indicación de otra sino que hubiese una fusión de ambas de ambos proyectos de ley que recoja todos los aspectos de ambos proyectos y podamos dar una buena solución así que yo creo que queriéramos ir por ahí presidente de buscar aprobar en sala en general esto lo antes posible dejarlo en el mismo estado procesal y ahí poder buscar la fusión de de lo que se propone en ambos en ambos cuerpos legales gracias gracias rodrigo francisco presidente me pronuncio sobre el punto que que usted nos invita y previamente solamente quiero decir lo siguiente respecto al primer aspecto que probablemente la 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 senadora de porque lleva poco tiempo en esta comisión nos sabe que con el ministro de justicia tenemos las mejores relaciones de trabajo en esta comisión nunca hemos tenido un sin y un no por lo tanto no es una cuestión gobierno oposición lo que estamos aquí discutiendo yo no hago ese punto sino que digo yo que a propósito de que el ministro en la carta señala que ha mandado 15 oficios con urgencia la prensa hoy día anda buscando respuesta tratándonos poco menos que insinuando que la comisión es la responsable de que este proyecto no se haya visto y no es así la comisión no tiene esta responsabilidad son las urgencias que el ministerio tiene como este proyecto por ejemplo que si fuera tan urgente la notaría yo digo dejemos este proyecto de lado y veámoslo de los notarios no es así estimada senadora aquí simplemente mi propósito es que sigamos manteniendo con el señor ministro las excelentes relaciones que hemos tenido hasta la fecha y por lo tanto concordemos una forma de tramitación del proyecto sobre los notarios pero aquí no hay responsabilidad ni del presidente de la comisión que hace la tabla ni de nosotros respecto a ese tema es el recargo de trabajo y las urgencias que el gobierno pone el que no ha permitido tratar ese proyecto pero estamos total y absolutamente disponibles para su tratamiento no hay ningún inconveniente con eso y tenemos las mejores relaciones con el ministro de justicia así que no hay ningún problema en ese sentido y lo segundo que yo concuerdo con lo que aquí dijo Rodrigo en orden a que demos una tramitación que permita fusionar ambos proyectos creo que es lo mejor de economía legislativa presidente eso gracias Francisco María Soledad Piñeiro muy buenos días muchísimas gracias por invitar a la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados a esta sesión quiero compartir de alguna manera el escenario que nos muestra el ministro de justicia en el sentido de la necesidad de algunas reformas urgentes y que tienen que ver con cómo abordar el trabajo que se avecina en tribunales y que ha estado postergado más allá de eso también la suma del trabajo que significa el retornar nuevamente a un trabajo más presencial a partir aproximadamente del 28 de septiembre conforme a las últimas modificaciones que se han hecho al estado de emergencia sin embargo en relación al punto que entiendo el señor presidente nos invita a comentar más allá de la exposición general sobre este proyecto el proyecto anterior el boletín 13.651 es un proyecto muy acotado que tiene que ver con ampliaciones de plazo generalmente en el cual la asociación ya hizo una exposición y se refirió a ellos y también solicitó incorporar un par de normas ese proyecto de ley nos permite como tribunales asumir una agenda lo más rápidamente posible y de la forma más ordenada posible este nuevo proyecto que presenta el ministerio de justicia contiene una gran cantidad de normas permanentes y por lo mismo su análisis debiera de significar alguna discusión un poco más profunda en relación a algunas modificaciones y solamente quiero en este punto hacer referencia a una en materia civil y que tiene que ver con la apreciación de la presentación de los testimonios conforme a la sana crítica sin embargo no se hace cargo de esta modificación de cómo se va a ponderar el resto de la prueba en materia civil ni menos cómo se va a confrontar una ponderación de un tipo de prueba conforme a un estándar que es la sana crítica y otro tipo de prueba conforme a una tasación más o menos reglada que es la que contiene el código de procedimiento civil se mantiene por ejemplo una norma el 429 que establece que requiere cinco testigos para efectos de poder dejar sin efecto el valor probatorio de una escritura pública es decir por una parte la testimonial se establece una ponderación conforme a la sana crítica pero al ser confrontada a otros medios de prueba en este caso escrituras públicas tiene otra forma de ponderación entonces me parece que ese tipo de discusiones que se pueden producir a propósito de esta observación que más adelante repetiré conforme a la estructura que voy a señalar pudiera demorar el trámite de este proyecto y en cambio el boletín anterior no contiene ese tipo de discusiones y como tantas veces ya se ha repetido solamente faltaría aprobar dos normas que tienen que ver con un tipo de cuero distinto en ese sentido ese proyecto podría estar rápidamente aprobado y precisamente abordar y asumir la problemática inmediata que requerimos para efecto del trabajo inmediato que ya nos quedan menos de 15 días probablemente para asumirlo en cambio en este proyecto a propósito de solo ese ejemplo hay varios otros pudiera demorar y la tramitación conjunta significaría más bien una demora más que una inmediata disposiciones que nos puedan ayudar en el trabajo práctico eso quisiera señalar señor presidente respecto de ese punto exclusivamente que usted nos convoca entiendo que más adelante voy a poder exponer respecto del proyecto completo muchas gracias sí gracias gracias magistrada mire estimados colegas yo creo que María Soledad da un punto y algo lo señalaba el secretario también lo someto a discusión si nosotros damos por aprobado al no haber indicaciones el proyecto original la moción la moción volvemos a sala y eso ya sigue un trámite no habiendo contradicción con el proyecto veamos el proyecto en su mérito el proyecto del ejecutivo en su mérito y no esperemos el momento de la fusión nosotros además ya obtuvimos la autorización para verlo en general y particular lo cual nos puede ganar un tiempo pero yo lo desacoplaría teniendo en consideración que en este estamos con un buen estado de avance eliminamos más bien estos aspectos del mensaje del ejecutivo y le damos la tramitación en esto en lo inmediato podemos tenerlo antes como ley en estos aspectos y ponemos marcha forzada en el proyecto en el mensaje si les parece para poder tener al menos estos aspectos ministro y si usted nos ayuda en el segundo trámite con la moción podemos sacar los dos sin problema yo tiendo a creer que eso es más eficiente porque este proyecto estudiado en el primer análisis que hemos hecho del mensaje que ustedes han planteado tiene elementos mucho más de fondo y quizás no nos van a dividir pero van a exigir más discusión de normas permanentes que es lo que decía María Soledad y lo que al menos hemos revisado en el texto ¿les parece ese procedimiento? ofrezco la palabra ya había congelado un poco la imagen de acuerdo presidente me parece Francisco estaría de acuerdo Luz Rodrigo ¿les parece para efectos de nos aboquemos secretario a esos dos puntos que usted señalaba esas dos normas que hay que ratificar por el quórum se va a sala y le ponemos la próxima semana o lo antes posible una discusión lo más fuerte posible lo más rápida posible al mensaje ministro lo veo ahí levantando la mano ¿tiene otra carta o sobre lo mismo? sobre esto presidente quiero hacer algunos alcances porque el problema que tiene como lo informa la propia Corte Suprema es que el proyecto de los senadores la moción si bien apunta en la correcta dirección prorroga los plazos solo hasta el 31 de edición pero tiene otro problema que es más complejo que es que terminado el estado catástrofe terminada la ley actual se vuelve a la tramitación judicial en forma presencial es decir se termina la posibilidad de usar la vía remota como está establecida y autorizada por la ley que dictamos y que permitió que la Corte Suprema así lo ordenara en consecuencia el proyecto que ustedes han presentado que se ha aprobado no va a resolver el problema de la congestión que se va a producir una vez vuelva la normalidad por eso presidente ustedes pueden decidir como lo estimen conveniente son soberanos en eso lo que quiero decir es que necesitamos avanzar en nuestro proyecto porque resuelve ambos problemas el problema de trabajar por el poder judicial en vía remota y adicionalmente con plazos adecuados las normas transitorias que nosotros estamos sugiriendo tienen una duración de un año que es el plazo que se ha estimado prudente por los tribunales por los especialistas por las facultades de derecha por los abogados litigantes para poder volver a una cierta normalidad de modo gradual de lo contrario no se va a poder enfrentar este proceso la complejidad de las normas nos hizo demorarnos pero por eso lo que le pedimos el esfuerzo enorme a esta comisión es poder dedicarle tiempo intenso a despachar este proyecto para nosotros lo ideal es fusionar los proyectos porque así incorporamos las normas que ustedes han planteado que están como digo en la dirección correcta muchas de ellas son perfectamente complementarias con nuestro proyecto y logramos los dos objetivos evitar que vuelva la presencialidad en las actuaciones judiciales y damos los plazos adecuados los plazos adecuados que no son ciertamente los últimos tres meses de este año por eso es importante ojalá fusionar los proyectos y resolverlos con la mayor rapidez posible en el trabajo de esta comisión y estoy seguro precisamente porque conozco esta comisión que lo puede hacer gracias gracias ministro estimados colegas que decisión tomamos presidente estamos sí que yo Rodrigo yo por supuesto que esto es opinable pero yo tiendo a tiendo a pensar de que es mejor aunque parezca que significa un atraso en una semana yo creo que al final no es no es más atraso sino que vamos a ser mucho más consistente y sólido en la solución que estamos que estamos dando yo yo buscaría avanzar con la con el mensaje y fusionar creo que creo que se resuelve por las razones que explicó el ministro recién pero sobre todo porque creo que va a ser mucho más entendible para nosotros en el senado y después en la cámara de diputados de que viene el gran proyecto que soluciona todos los aspectos que estamos que estamos viendo entonces siendo por supuesto esto no está en las tablas de la ley no no estamos en ese plano pero tiendo a pensar de que en el corto y mediano y largo plazo va a ser más eficiente fusionar los dos los dos proyectos presidente ese es mi punto de vista de acuerdo presidente démosle nomás así estamos de acuerdo tiene silenciado su micrófono presidente está sin audio hay un problema estoy con un problema de imagen acá y de audio ¿ahí me escuchan? sí presidente Rodrigo lo que pediría es que las dos tesis que se manejan cuáles son los tiempos yo acá lo que quiero es tener eficiencia legislativa creo que estamos en el mismo criterio ayúdenos en ese procedimiento porque más allá de los tiempos es cuál es el contenido Soledad nos señalaba que estas normas pueden estar vigentes antes y nos vamos a demorar un tiempo en este mensaje secretario le pido ayuda si nos puede señalar tiempos de esta tramitación a ver presidente efectivamente el proyecto que ustedes aprobaron ya en general en la sala está en un avance mayor que el actual proyecto que está viendo la comisión y desde el punto de vista del trámite legislativo salvo la votación en sala de dos preceptos podría pasar a segundo trámite constitucional ahora la la el otro la otra iniciativa que es muy importante y muy significativa la otra vía es seguir con la aprobación en general del proyecto que ha presentado hoy día el ejecutivo y proceder a la a la a refundirlos durante la discusión en particular lo único que quiere advertir la secretaría es que el proyecto del ejecutivo es un proyecto que abarca muchas más materias en jurisdicción penal de familia civil y procesal e incluso de juzgados de policía local todas materias muy significativas y relevantes pero por la experiencia que tiene la secretaría va a requerir un tiempo y de consulta de asesores lo cual podría en la discusión en particular de esta iniciativa alargar su tiempo pero eso es una cuestión que sus señorías son soberanas y que tienen todos los medios para resolver complicada complicada situación pregunta nuevamente desde el punto de vista formal el proyecto la moción las dos adecuaciones que había que hacer por el quórum ¿cuál sería ese procedimiento Rodrigo? Sí es el secretario del Senado va a dar cuenta de que al proyecto que ustedes aprobaron en general no se han formulado indicaciones y de acuerdo con el artículo 120 del reglamento del Senado técnicamente está aprobado con la salvedad de que por disposición del artículo 30 las normas de quórum calificado se tienen que también aprobar en particular entonces de ese proyecto sólo debiera someter a votación esos dos preceptos aprobado en particular esos dos preceptos que son de quórum pasa al segundo trámite constitucional donde el ejecutivo y los parlamentarios pueden hacerse cargo de alguna de las observaciones que por ejemplo ha hecho la Corte Suprema y continuar su tramitación esa es una vía y la otra vía es la que mencionaba el señor ministro en el sentido de que el proyecto que ustedes están viendo hoy día lo aproban en general los dos proyectos quedan en igual estado de tramitación y se pide la autorización para fusionarlo ahora ustedes tienen que evaluar cuál es la vía más rápida ágil y eficiente para conseguir entiende la Secretaría el mismo objetivo que perciben por lo menos en parte ambas iniciativas presidente Francisco yo creo que si queremos avanzar en esa dirección que señala el señor secretario y el señor ministro lo que podríamos hacer ahora en esta sesión aprobar en general el proyecto este y mandarlo inmediatamente a la sala y lo fusionamos yo creo que así avanzamos eso me parece interesante Francisco pero desde el punto de vista formal no hemos visto el proyecto entonces tendríamos que generar un mínimo debate escuchar a la presidenta de la asociación de magistrados hacer una referencia y así hacía un particular planteamiento y con eso poder fusionarlo yo no tengo problema pero me preocupa votarlo en general ahora si no hemos revisado su articulado ni hemos escuchado a nadie presidente podemos escuchar brevemente al ministro y a y a la magistrada pero lo que vamos a votar en general son las ideas matrices de tal manera que ahí quedan todas las las prevenciones disponibles para tratarlo después en particular yo digo para poder salir de este pequeño y escuchamos brevemente a la al ministro de la magistrada una cosa votamos las ideas matrices y seguimos con esto y después lo estudiamos más en detalle bueno si hay mayoría en ese aspecto me me someto a esa a esa decisión señor secretario entonces escuchemos la una breve relación del del proyecto y escuchar a la magistrada María Soledad Piñeiro y al ejecutivo sobre lo mismo si señor presidente la secretaría tiene preparada una relación pero entiende que por honor al tiempo lo más conveniente sería darle directamente la palabra al ministro y a la presidenta de la asociación para que ustedes puedan escucharlo si le parece correcto si de todas maneras Rodrigo y le pediría al ministro que digamos hiciera una relación lo más sucinta posible para escuchar en particular un poco más extenso a María Soledad y darnos el tiempo para votar sé que Luz y algunos senadores están con otras comisiones paralelo y hemos tratado de ser rigurosos en no sobreponer sobreponernos con las otras iniciativas señor ministro con la brevedad de la carta mercurial lo escuchamos pero presidente no tan breve porque esto se puede transformar en un galimatías a usted que le gusta el lenguaje sí y me convirtió en las dos de interés y es que a usted le gusta ese tenor ministro tiene la palabra gracias presidente a ver como hemos señalado y tratando de ser lo más breve y rápido posible este proyecto que hemos presentado luego del trabajo de diversas comisiones y de mucha participación recoge fundamentalmente normas que buscan modificar en forma transitoria o definitiva aspectos de la justicia penal civil laboral y de familia en el ámbito de la justicia penal las reformas transitorias procuran un primer objetivo que es limitar la presencia física de las personas por motivos sanitarios de paso presidente quiero informar que esta presentación la tiene la secretaría de manera que la puede entregar a los a las señoras y señores senadores que integran la comisión para mayor facilidad en su comprensión como decían la reforma transitoria su primer objetivo es limitar la presencia física de las personas por motivos sanitarios y faculta por ejemplo a que puedan resolverse por escrito ciertas actuaciones consideradas de mero trámite o que se decreten audiencias vía remota incluyendo la audiencia de juicio oral ordinario y de juicio oral simplificado y el segundo objetivo es optimizar procesos para enfrentar la sobrecarga del trabajo de los tribunales que básicamente consiste en aumentar los plazos para celebrar las audiencias y actuaciones jurisdiccionales la página siguiente es a la que me estoy refiriendo presidente esta esta es la que como decía las transitorias en el ámbito de la justicia penal limitar la presencia física de las personas por motivos sanitarios y el segundo optimizar procesos para enfrentar la sobrecarga del trabajo de los tribunales que son aumentos de plazo distintos para celebrar algunas audiencias y actuaciones jurisdiccionales en la página siguiente vienen las reformas permanentes estas buscan también en el primer objetivo disponer que determinadas actuaciones de los tribunales de juicio oral en lo penal sean resueltas por un único juez el segundo objetivo esto de optimizar la eficiencia de los tribunales para lograr enfrentar la congestión buscan por ejemplo exigir la comparensa del imputado a la audiencia de reparación de juicio oral como una manera de generar acuerdos reparatorios suspensión condicional de procedimientos facilitar la salida y lo mismo creamos una audiencia intermedia que permite también en la misma línea avanzar en la solución de la causa judicial también en la página siguiente se amplía la procedencia de los acuerdos reparatorios respecto a algunos delitos se acota la extensión de la suspensión condicional para también facilitar se otorgan facultades a la víctima para solicitar revocación del acuerdo reparatorio o exigir el cumplimiento de las obligaciones cuando no se ha cumplido cuando ha habido un incumplimiento injustificado grave reiterado ampliación de plazos para la reacción del fallo y después también una inscripción bastante original que es la de que la nulidad el juicio de nulidad no sea por la totalidad del proceso sino que solo en forma parcial y así no se repite todo el proceso judicial nuevamente en el ámbito de la justicia civil laboral y de familia hay también reformas transitorias que buscan ese mismo propósito en el primer lugar limitar la presencia física de las personas y permite en el ámbito de la reforma transitoria que las audiencias de los juzgados de letra de los tribunales de familia de los juzgados de letra de trabajo y de cobranza laboral previsional y en general de todos los tribunales unipersonales de excepción y los alegatos ante las cortes de apelación y la corte suprema sean por vía remota y al mismo tiempo se extiende esto también a los tribunales que no pertenecen al poder judicial hay luego reformas permanentes que también atacan a la situación de los procesos actuales de la situación más inmediata pero que por su ventaja se consideran también para que sean incorporadas en forma definitiva en nuestra legislación de nuevo el primer objetivo limitar la presencia física de las personas por motivos sanitarios permite una serie de normas comunes a todos los procedimientos civil por ejemplo incorporar en el patrocinio mandato judicial la firma electrónica simple con la sola notificación ante el secretario del tribunal se simplifican las formas de notificación se pueden hacer las comparecencias a audiencias y alegatos por la vía remota se presentan documentos materiales por vía electrónica se promueve la interconexión con instituciones privadas se habilitan transferencias bancarias a los tribunales se hacen los juramentos de peritos y auxiliares por la vía remota a través de videoconferencias en los procesos ejecutivos se permite el remate de bienes raíces por vía remota el otorgamiento de escritura pública adjudicación por documentos electrónicos y suscripción por firma electrónica avanzada siguiendo también en objetivos permanentes en lo que es optimización de procesos para enfrentar la sobrecarga que es la página siguiente presidente se buscan en normas comunes a todo procedimiento la uniformidad de plazo para la contestación de la demanda una norma programática para impulsar el uso de mecanismos alternativos en la resolución de conflictos inscripciones impuestas por resolución judicial podrán ser solicitadas al registro directamente por la parte se eliminan los testigos inables y se establece la presentación de este medio de prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica esto referido a la inquietud que planteaba la magistrada Soledad Piñeiro y también se establece el abandono del procedimiento de oficio luego de un año de inactividad una norma también está llamada a producir gran efecto en el ámbito de los procesos de los juicios ejecutivos se uniforma el plazo para la presentación de excepciones y se extiende el control de admisibilidad de la demanda ejecutiva para títulos ejecutivos que haya estado y que esté prescrito manifiestamente prescrito en familia también se establece la mediación vía remota por videoconferencia según una gran innovación muy solicitada por el mundo de los mediadores y se racionalizan las audiencias de las judicaturas de familia por ejemplo en los casos de divorcio de común acuerdo y en las acciones de filiación respecto a la optimización de procesos para enfrentar también el laboral se elimina el informe de la dirección del trabajo como trámite obligatorio para acreditar la unidad económica y se aumenta el ámbito de aplicación del procedimiento monitorio laboral en lo que es reformas orgánicas y esta es la última modificación que se establece está la posibilidad que se refiere fundamentalmente a la corte de las operaciones de la región metropolitana que puedan hacerse destinaciones transitorias de ministros de la región de la región de una corte a otra las cargas de trabajo entre la corte de operaciones de Santiago y la de San Miguel son disímiles y esta redistribución que podría hacer la corte suprema facilitaría el trabajo de estas cortes para poder afrontar con más éxito la sobrecarga que viene y luego lo mismo para que los receptores de Santiago puedan ejercer funciones de San Miguel y viceversa estas son dichas rápidamente presidente en modo telegráfico las modificaciones después hay más antecedentes que pueden ustedes encontrar en la presentación pero como ustedes se dan cuenta aquí hay un esfuerzo bastante completo y sistemático de normas muy sencillas que luego de la experiencia nos permitirían enfrentar la contingencia por el exceso de sobrecarga de los tribunales e incorporar en forma permanente muchas disposiciones que en los distintos ámbitos de la justicia penal civil laboral y de familia permitirían seguir haciendo de mejor modo el trabajo incorporando la valiosa experiencia que se ha recogido en estos meses de pandemia eso es presidente en dos palabras la presentación de este proyecto en forma muy sintética gracias presidente gracias ministro le damos la palabra a la presentación de magistrado María Soledad Piñeiro muchas gracias señor presidente trataré de ser breve aunque hay varios puntos que necesitan ser tratados efectivamente hemos participado como invitados por una única vez en las mesas de trabajo que formó el ministerio de justicia tanto en materia penal en la que concurrimos junto con uno de los gremios de defensores penales públicos y el gremio de los fiscales y en una oportunidad también en la mesa en materia civil laboral y de familia eso esa forma de comparecencia significa que no estuvimos involucrados en el diálogo y en el debate para tomar las decisiones finales y es por ello que tenemos algunas diferencias en relación a este proyecto como algunos temas generales estamos en conformidad con este proyecto también en relación a los aumentos de plazos que se establecen específicamente en materia penal para efectos del agendamiento de audiencias tanto de juicios como de preparación de juicio y la realización de audiencias remotas y aquellas que se establecen que se pueden resolver por así decirlo por escrito es decir sin la necesidad de realizar algunas audiencias precisamente en este último punto es que se recoge nuestro planteamiento conjunto junto con los otros con los otros gremios que son intervinientes en esta materia en ese sentido debiera de considerarse que en relación al boletín trece mil seiscientos cincuenta y uno los plazos son un tanto diversos pero solamente en relación al tiempo mínimo en el que se deben de de agendar estas audiencias y no respecto del plazo máximo lo que en definitiva no significa una gran diferencia para el efecto de poder mejorar la gestión de las agendas sin embargo dentro de estas ampliaciones de plazos no se consideran algunas situaciones como el plazo para los fallos en materia de familia o la forma en que debieran de ser agendadas los asuntos en materia civil en vez de ser al quinto día después de la última notificación tendrían que ser como se propuso en ese boletín con día y hora fijado para el efecto de que pudieran los jueces manejar de mejor forma sus agendas en relación al planteamiento como norma permanente en este proyecto de aumentar los plazos en que se deben dictar los fallos penales en el sentido de que si el plazo venciera en el último día en día festivo o día domingo pudiera ampliarse al próximo día hábil es una petición que como asociación llevamos mucho tiempo solicitando por lo que estamos muy de acuerdo con que en este proyecto se contemple como segundo punto general nos parece un poco complicado el que se pueda transformar en forma obligatoria la necesidad de presentar un medio tecnológico de notificación un correo entendemos o un teléfono celular y ello lo señalamos en relación a que con esta situación de pandemia hemos advertido varias dificultades que significan la brecha tecnológica tanto respecto desde un punto de vista económico como desde un punto de vista del acceso a la tecnología o de las habilidades para utilizarla y principalmente esta situación es grave en materia de familia porque en materia de familia la ley artículo 18 permite la comparecencia de las partes de forma sin asistencia de abogado patrocinante de forma personal lo que significa que justamente en esas materias durante esta pandemia hemos tenido las mayores problemáticas para podernos contactar con estas personas establecerlo como forma absolutamente obligatoria podría significar que estuviéramos impidiendo un real acceso a la justicia ejemplo si nosotros notificamos por un correo electrónico pero la persona que lo recibe en su celular no tiene pagado su plan o simplemente no ha podido depositar un monto de dinero para que pueda acceder a las conexiones simplemente no le va a llegar el correo no sabemos cuándo le va a llegar es un pequeño ejemplo de las dificultades las personas pudieran no poder contactarse también a las audiencias fijadas precisamente por o no tener los medios tecnológicos o simplemente en esa oportunidad y esto ha sucedido no tener los fondos suficientes para efectuar la conexión esta preocupación no se contradice con lo que señalamos en el boletín 13.651 nosotros mismos propusimos que el artículo 8 de la ley de tramitación electrónica se pudiera modificar y se pudiera solicitar que fuera obligatorio el que se entregara un dato de notificación de esta forma ¿por qué no es contradictorio? primero porque es temporal no definitivo como se plantea en este proyecto y segundo porque en esa propuesta se plantea la posibilidad de que el juez evalúe si este medio efectivamente no va a producir una indefensión a las partes cuestión que no se contempla en este proyecto un tercer punto en términos generales tiene que ver con la comparecencia vía remota desde cualquier lugar no en sí misma la comparecencia por vía remota la que también consideramos que es una fórmula que hoy día debiéramos de considerar seriamente con mantener pero al señalar que esta puede ser ejercida desde cualquier lugar se nos presentan algunas dificultades porque el mismo proyecto y en varias normas a través del proyecto establece una especie de rebeldía cuando el día en que deba procederse a esta conexión no fuera posible esta conexión y sin perjuicio de ello establece la posibilidad de alegar un entorpecimiento por la parte afectada ¿qué es lo que nos va a significar esto? una posible dilación innecesaria de juicio a propósito de estos entorpecimientos y la dificultad probatoria en estos entorpecimientos se produce una especie de círculo vicioso en realidad en que la persona prácticamente podría perder el acceso a la justicia si es que esto se hace desde cualquier lugar y es lo que proponemos en que estas conexiones remotas se hagan desde algún otro edificio y conexión oficial del poder judicial ya sea desde otro tribunal o desde otra corte de apelaciones ¿por qué? porque allí vamos a tener la certeza de que la dificultad tecnológica es imputable al poder judicial desde sus propias conexiones y no es imputable a la parte creemos que esa es la fórmula más objetiva y que evitaría estos incidentes además es la fórmula que se establece y que se ha utilizado en las audiencias penales en donde testigos y peritos comparecen a otro tribunal en donde hay un ministro de fe que por lo demás establece su identidad y se conectan desde esos medios por lo tanto cualquier inconveniente de comparecencia es imputable exclusivamente a la tecnología que utiliza el poder judicial por último y no menos importante y en términos generales está el establecimiento del artículo 101 bis en el código orgánico de tribunales y que tiene que ver con las destinaciones en esta oportunidad se amplía a los miembros de las cortes de apelaciones y en este punto enfácticamente como asociación planteamos nuestra oposición y no la planteamos solamente porque se trata de cortes sino que esto lo hemos planteado desde un inicio cuando se estableció el artículo 101 para los jueces destinados como una situación que en realidad no soluciona los problemas y que por lo demás se utiliza incluso como una forma de sanción debemos señalar primero que desde un inicio nosotros hemos solicitado que esta destinación sea con la voluntariedad de las personas destinadas lo que por una parte no se cumple eso es un hecho y por otra parte no se establece para la primera destinación ello ha significado múltiples alegaciones ante la corte suprema por este gremio entre ellos lo que afectaría estas destinaciones sin esta voluntariedad la dignidad del trabajo e incluso la elección del lugar y la especialidad en que las personas quieren trabajar lo que altera entonces la carrera judicial y por último la existencia de perjuicios familiares que si bien es cierto la normativa la establece el actual el 101 y en esta también se propone muchas veces eso no se toma en consideración y las alegaciones de las partes son rechazadas la efectividad de esta norma es relativa puesto que hoy día sabemos que todos los tribunales van a estar recargados y también las cortes y que normalmente el trabajo es exigente en cada uno de los tribunales esto significa trasladar a una persona para solucionar un problema pero abre un segundo problema en el tribunal en que se deja como gremio también debemos de decir que las estadísticas que se supone que otorgarían los datos objetivos desde la corporación administrativa por judicial han sido constantemente objetados por este gremio porque normalmente no coinciden con las realidades en algunos tribunales de hecho se han hecho algunas gestiones para realizar esas mediciones y se ha comprobado que en algunas ocasiones estas estadísticas no se condicen con la realidad por último debemos señalar que esta forma de destinación se ha usado como sanción tanto es así que ni siquiera se respeta la ley 19.296 sobre gremios en su artículo 25 que prohíbe todo tipo de traslado a dirigentes gremiales y los dirigentes gremiales han sido objeto de estas destinaciones en definitiva de traslado por ejemplo el juez Danilo Rutia se le ha aplicado esta sanción siendo dirigente regional de la regional Santiago como una especie de cautelar en un proceso disciplinario que se sigue en su contra y recientemente solamente por la diferencia de un bóndo en la Corte Suprema se aceptó la no destinación de una dirigente nacional es decir no hay claridad siquiera de estas normas en relación a cómo deber aplicarse estas destinaciones en ese sentido ni siquiera es respetado el fuero gremial por nuestra superioridad que es la Corte Suprema quien decide estas destinaciones en ese sentido nos oponemos tajantemente a que se aumente o se extienda esta destinación en los mismos términos a estas funcionarios del poder judicial ello repito no es primera vez que lo planteamos desde este punto de vista y solamente ahora agrego hechos concretos en que la norma no es aplicada con el mejor sentido de la legislación vigente por lo tanto nos oponemos a que se amplíe ahora tratando de hacer un pauteo de nuestras opiniones en relación a cada una de las materias tenemos algunas dificultades en materias penales voy a hacer un pauteo brevemente lo más rápidamente posible en relación al artículo 241 que permite los acuerdos reparatorios ampliando una serie de delitos en los que se amplía hay al menos los delitos sobre amenazas y lesiones que pueden tener relación con violencia intrafamiliar si bien es cierto el artículo 19 de la ley 20.066 dice que no es aplicable los acuerdos reparatorios en relación a las causas de violencia intrafamiliar tratándose esta de una ley posterior pudiera entenderse de acuerdo a las normas de interpretación que salva esa dificultad o esa prohibición de la norma anterior y lo estaría permitiendo sería aconsejable que se expresara en esta misma normativa que no se aplicaría a aquellas materias se incorpora la posibilidad esta es la audiencia intermedia de permitir que la suspensión condicional los acuerdos reparatorios y el procedimiento abreviado sea solicitado por las partes de común acuerdo entre el tiempo que media entre que se ha terminado la audiencia preparatoria y la realización de perdón y la remisión de ese auto de apertura al tribunal oral en lo penal lo que agrega pareciera un trámite que no es realmente necesario puesto que las partes ya tuvieron la oportunidad justamente en esa última audiencia de acceder a cualquiera de estas circunstancias suspensión condicional acuerdo reparatorio procedimiento abreviado y en definitiva lo que hace es ampliarse en cinco días más esa posibilidad una especie de vuelvo a pensarlo no parece necesario dilatar mayormente el procedimiento en esas condiciones porque esto va a significar que además se va a tener que realizar una nueva audiencia para resolver esa petición y en subsidio si esta norma se decide mantener solicitamos que en el artículo 280 bis no se agregue un plazo precisamente para este reagendamiento porque tribunales de garantía agendan con aproximadamente un mes y medio de antelación someter un plazo de cinco días para esta nueva audiencia alteraría considerablemente las agendas de los juzgados de garantía entonces si efectivamente las partes quieren utilizar este nuevo plazo para repensar una salida de esta forma debieran entonces someterse a la situación en que está la agenda de ese tribunal en relación a la anulación parcial que se establece en los recursos de nulidad respecto a los juicios orales no parece que existe algunas dificultades porque se hace presente en que esta anulidad parcial puede también referirse a los motivos absolutos del artículo 374 el artículo 374 se refiere a cuestiones prácticamente imposibles de superar como por ejemplo que el juicio se haya realizado en un tribunal incompetente parece no ser lógico que un juicio que se realiza ante un tribunal incompetente pueda ser anulado solo parcialmente entonces esto significa que debiera ser eliminada la posibilidad de la anulación parcial respecto a las causales del artículo 374 y solo mantenerla respecto del 373 y en ese sentido solo respecto de la causal que tiene que ver con tragresión de garantías y en ese sentido también nos parece necesario que se explicite se aclare en la normativa que no solamente debieran de referirse los ministros al anular parcialmente un juicio a los hechos y los imputados respecto de los cuales afecta sino que también debiera de referirse a qué medios de prueba porque como estamos hablando de transgresión de garantías eventualmente estamos hablando de medios obtenidos por ejemplo de forma viciada o de medios que se han presentado de forma viciada en el juicio entonces debiera también ampliarse esa referencia a las indicaciones precisas de cuáles serían los medios de prueba que no pudieran ser considerados en el juicio eso en materia penal como usted puede ver señor presidente son cuestiones bastante de fondo que probablemente ameritan una discusión un poco más extensa en relación a tomar estas decisiones y esto como ejemplo un ejemplo más de lo que adelanté en mi intervención anterior en relación a la materia civil hay una modificación que se establece al artículo 44 que es la notificación por cédula en el código de procedimiento civil y que de alguna manera elimina el control del juez respecto de la actuación de la primera actuación que hace el receptor y que normalmente hoy día lo que hace el juez es verificar que se cumplen los requisitos legales para ordenar que se realice esta notificación por cédula que sustituye la notificación personal es decir la primera y esta eliminación lo que puede provocar es unas nulidades procesales y estas nulidades procesales no solamente importan respecto de la propia nulidad sino que del tiempo que se invierte porque la parte para alegar esta nulidad de su primera notificación no tiene plazo sino que es cuando él se entera de que efectivamente se ha dirigido una acción en su contra y eso significa que un juicio puede avanzar muchísimo y a propósito de esta situación pudiera retrocederse por una nulidad en la primera notificación parece necesario repensar esto y considerar que fuera el juez el que retomara nuevamente este control de cómo se realizaron o se cumplen o no los requisitos para esta notificación personal por cédula que sustituye la notificación personal en relación al artículo 48 del código procedimiento civil también se habla de la notificación por correo electrónico lo que no se precisa es cuando se entiende efectuada la notificación si es cuando se hace el envío de este correo si es cuando este correo se abre y vuelvo a tomar aquí el problema de la brecha tecnológica y económica claramente en materia civil es menos incide menos porque normalmente las partes concurren patrocinadas por abogados pero debiera de considerarse esta dificultad respecto al artículo 49 se habla de entregar un medio electrónico válido para ser notificado este adjetivo de válido no se entiende cuál sería su contenido si esto significa que tiene alguien que comprobar que ese medio funciona o no o simplemente bastaría con que lo lo entregara en ese sentido la palabra válido o se le da un contenido específico o simplemente debiera eliminarse respecto al nuevo título que es el título séptimo bis que tiene que ver con la comparecencia remota vuelvo a repetir lo que ya dije sobre esta inconveniente de que se pueda realizar desde cualquier lugar luego se establece como bien se señaló una forma distinta de decretar el abandono del procedimiento se mantiene a salvo la posibilidad de que lo aleguen las partes sin embargo se agrega la posibilidad de que esta actuación se realice de oficio sin embargo es una tramitación que no advertimos bien el beneficio puesto que en la actualidad las causas se archivan a los tres meses de no tener ninguna actividad en ella y son las partes las que solicitan el desarchivo y la petición de su declaración si aún así se recogiera esta normativa el juez tendría la obligación de archivarlas a los seis meses y no a los tres meses como se realiza actualmente pero para poder de oficio decretar el sobreseguimiento que es una obligación el juez tendría que desarchivar esas causas en definitiva tendría que él mismo volver a retomar un trabajo que ya ha dejado porque está archivado entonces no se no se entiende realmente cuál sería el beneficio desde un punto de vista de lo jurídico y si podría significar a lo mejor una tramitación innecesaria yo ya adelanté el tema del artículo trescientos ochenta y cuatro en cuanto a que la prueba de testigo ya en esta propuesta debería ser ponderada como con la sana crítica y la dificultad que significa establecer esta forma de ponderación de la prueba y no establecerla en coordinación con los otros medios probatorios y las dificultades como ejemplo del artículo cuatrocientos veintinueve y también sabemos que hay algunas normas del código civil relativas a las escrituras públicas y los testigos que debieran de ser consideradas para ser modificadas en esa eventualidad el artículo cuatrocientos trece se refiere a las inhabilidades de los peritos y se remite a las inhabilidades establecidas en el código orgánico como asociación nosotros hemos planteado en más de alguna oportunidad la necesidad de modificar y actualizar todas las inhabilidades que se establecen en los artículos ciento noventa y cinco y ciento noventa y seis del código orgánico algunas de ellas que podrían ya estar digamos caducas en su utilidad pero muchas otras que debieran ser incorporada en relación a conflictos de intereses que hoy día no se contemplan en esas normativas sobre el artículo cuatrocientos diecisiete se hace referencia a la aceptación del cargo por el perito y se hace referencia a que esto tiene que hacerse ante los secretarios de los tribunales debiera de incorporarse en esta normativa también los ministros de fe porque la gran mayoría de los tribunales mixtos hoy día tienen administradores o jefes de unidad que son los que actúan como ministros de fe porque ya ha desaparecido el cargo del secretario por lo tanto debiera de hacerse referencia a esos a esos ministros de fe en términos genéricos no sólo al secretario el artículo cuatrocientos ochenta y cinco habla de un remate vía remota y delega con varias otras normativas en este proyecto el procedimiento está a establecerse por un medio de un auto acordado dictado por la corte suprema los otros las otras materias en que se delega estos procedimientos de la corte suprema son básicamente de tramitaciones orgánicas pero en este caso nos parece complejo pensar en que un procedimiento que está limitando derechos de las personas tenga que realizarse por medio de un auto acordado pareciera más ajustado a la normativa vigente que esto pudiera definirse por ley no por un auto acordado por otra parte solicitamos y esto lo hicimos ver en la exposición en relación al boletín anterior el que se puedan fijar las audiencias en materia civil no al quinto día como ya lo dije sino que con día y hora porque esto permite un mejor manejo de agendas presidente 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 Francisco disculpe que interrumpa yo tengo que retirarme porque yo pensaba que íbamos a discutir en general el proyecto pero la señora magistrada ha entrado al detalle propia de la discusión particular entonces yo tengo que retirarme y me voy a votar entonces yo creo que vamos a tener oportunidad de estudiar en detalle y que nuevamente la señora magistrada concurra para el estudio en particular del proyecto pero a mí me hubiera gustado saber simplemente si ella está de acuerdo o no con las ideas matrices del proyecto pero entonces espero cinco minutos siempre a ver si podemos votar perfecto gracias Francisco perdón la interrupción presidenta Piñeiro lo importante es que nos dé un cierre de concepto porque sobre eso nosotros votamos en general como bien se había acordado y de esa manera poder llevarlo a sala considerando también que hay varios senadores que tienen que integrar otras comisiones le pediría si podemos rematar como idea general y someterlo a votación secretario gracias señor presidente si ustedes nos pueden convocar estaría muy agradecida para poder entregar el detalle que nos falta en esta materia lo que yo veo es que hay una cantidad de normativas que son permanentes y que se advierten varias dificultades y que no veo la posibilidad de que sea una discusión tan rápida para que estas puedan tener un efecto realmente positivo a mí me preocupa y como asociación nos preocupa que haya normas de carácter permanente que tengan algunas dificultades de aplicación sin embargo también hay otras normas y que tienen que ver básicamente con los plazos y las posibilidades de conexiones remotas que sin duda son un aporte para el trabajo inmediato que se tiene que asumir con las dificultades que ya señalé y que de alguna manera también expresé en relación al anterior boletín como son aquellas que tienen que resguardarse respecto de que no se produzca indefensión a propósito de estas conexiones remotas me parece que se podría hacer el cierre señor presidente en honor al tiempo me preocupan muchas normativas de fondo que son de carácter permanente y que meritarían una discusión más profunda y sobre todo una coordinación con relación a otras normas gracias 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 magistrado efectivamente yo creo que uno de los puntos que le pediría ir a la comisión que luego lo discutiremos nosotros respecto a las normas transitorias respecto a las normas de fondo yo creo que ahí hay un punto que quiero que conversemos transitorio con temas de fondo y respecto a nuestro proyecto ahí voy a voy a hacer un planteamiento posterior a la a esta a esta votación señor secretario si tomamos la votación por favor votemos en general si alguien me había pedido la palabra don pedro presidente yo estoy de acuerdo que votemos en general pero simplemente me gustaría pedir una información tanto a la corte suprema como a la señora presidenta de la asociación de magistrados respecto al tema de las destinaciones porque deben acordarse los miembros de la comisión cuando discutimos este proyecto de ley de destinación que uno de los temas que se planteó era que las destinaciones no podían constituir ningún tipo de sanción y si eso no se está cumpliendo claramente se está vulnerando el espíritu de la norma entonces me gustaría que por favor la señora Soledad Piñera nos pudiera hacer llegar la nómina de jueces que han sido trasladados utilizando esta facultad como una sanción y que sería la misma información a la corte suprema respecto de la cantidad de traslados que se han generado conforme a esa disposición perfecto de acuerdo para solicitar esa esa eso oficio señor secretario señores senadores el presidente pone en votación en general esta iniciativa eh senador Araya senador Araya a favor a favor senadora a favor senador Galilea a favor senador buenchumilla señor presidente quiero decir una cosa muy breve eh concurro con mi voto a favor en la idea de legislar entiendo perfectamente la exposición que eso que ha hecho la señora presidenta de los magistrados pero esos detalles los vamos a ver en la discusión particular del proyecto por lo tanto tendremos oportunidad de ver cada uno reparos observaciones que hizo la señora presidenta en su exposición y entiendo también presidente que tenemos que pedir informe a la corte suprema aparte del punto que señores senador Araya sobre el mérito del proyecto en general entonces creo que también debería la secretaría pedir informe oficio a la corte suprema en ese entendido voto a favor señor presidente presidente no le he pedido a los al senador Galilea y no si le pedí ya presidente perfecto también en la misma línea yo voy a votar a favor la idea de legislar en general con las convocatorias a distintos gremios al poder judicial al el ministerio público y otro mundo académico que nosotros podamos tener y sin perjuicio de esa esa discusión poder abordar temas que insisto a la secretaría y para la historia de la ley tenemos que ser muy rigurosos respecto a normas transitorias respecto de normas permanentes y por eso voy a hacer una propuesta posteriormente sobre ese mismo tema voto a favor señor secretario ya resultado la votación cinco votos por la afirmativa ninguno negativo aprobado en general entiende entiende la secretaría que el proyecto se enviaría a la sala del senado para su aprobación en general hago esta precisión porque en particular había sido aprobado por la comisión por la sala que durante la discusión en general pudieran ustedes hacer observaciones pero entiendo que se va inmediatamente a la sala para su aprobación en general correcto estamos ya en la orden del día saludar nuevamente y agradecer a nuestros invitados a María Soledad a nombre de la acción de magistrados al ministro y a su equipo del ministerio asesores y quienes han estado siguiendo en esta discusión habiéndose cumplido el objeto de la sesión se levanta la grabación se ha detenido un minuto un minuto un minuto